FC Barcelona vs Valencia CF2 de septiembre de 2012 Serinquense y Serinquense Autor de Serinquense Mi aviso, gane para Barcelona Este juego es seguramente la coincidencia superior de este círculo de premio español y completará nuestro programa de domingo Son al principio del fútbol español durante años Barcelona y Valencia hay juego ya pues los años deben ser contentos en el dúo de lengua de los campeones liderando Valencia detrás de ella durante sí mismo con la posición en la lengua en la que desde luego Barcelona tiene mucho más éxito y tiene muchos trofeos trajo Barcelona ha comenzado como estaba previsto este periodo con dos victorias pero con la pérdida del trofeo a este contra nadie ha calculado taza estupenda mientras Valencia ha jugado excedente de Real pero no contra Deportivo La victoria clara a Barcelona es mucho más tener éxito en los duelos directos y conquistar Valencia a las últimas apariciones de 5 invitados en el campamento de Nou hubo 4 bajo este Valencia está en casa un poco más satisfactoriamente pero el equipo espera una victoria contra los catalanes desde el 2007 principio 2 de septiembre de 2012-2030 todo partió idealmente para los catalanes hasta el jueves pero entonces ellos viajaron a Madrid a la coincidencia de regreso de la taza estupenda y reunieron la primera derrota del periodo en que que ha querido decir la pérdida del primer trofeo al mismo tiempo la derrota de 1 a 2 puntos 2 meses y mal a casi es el problema que en Madrid ha sido mejor en todos los segmentos valientes para que los catalanes deberían estar satisfechos con una derrota escasa usted habría también podido compensar en la última fase y podido traer a un bito feo pero el cuadro total permanecería sin embargo malo en la primera pierna ellos podrían haber traído su mejor resultado pero nada utiliza todo esto Barcelona también ha tenido problemas en la segunda legna alrededor de Ausasuna donde los catalanes se encontraron durante una hora muy larga y Messi los podría guardar solamente Messi ha obtenido un golpe único también contra Real el resto del equipo es al parecer un poco saturatez el enviando de Adrian en el juego temprano en la fase ha agravado la situación además si nada más es izquierdo ahora puede dedicar sí mismo al primera Valencia es un cliente viejo pero los huéspedes de hoy deben ser cuidadosos puesto que Daniel Luis es herido y su aparición es cuestionable vendieron a Cena y a Chistosa mientras tanto también liste prevista a Barcelona Víctor Valles Montoya Puque Mascherano Jordi Alba Mosquets Xavi Iniesta Pedro Messi Villa Los debates han empezado el periodo con un minujo fantástico contra Real en Madrid y por la general no ha esperado que ellos sean motivados por esta realización conquistada al montañista deportivo también en el segundo círculo fácilmente delante de los ventiladores de su posesión Usted empiece también excelente 3-2 puntos 3 sueldo ha obtenido dos objetivos la de la primera la mitad ahora sin embargo tiene ellos simplemente caído y el juego se acabó en la última fase En este defensor de interior valiente que Ricardo Costa todavía ha conseguido una tarjeta roja de por lo tanto él debe no jugar al campamento de nuevo y defenderlo más importantemente a jugadores derecho a deportivo Para el Madrid Viene probablemente en la lista que tuvo muchos problemas con el dudas y esto se hace su primera aparición del primer minuto puesto que lo cambiarán por deportivo en la última fase El coche pellegrino tiene el mismo equipo en los juegos de dos lenguas enviado y los cambios en la posición del defensor de interior que los único también deberían ser Pero sin embargo solo si jugador Nitzfield Gago que debía abandonar el juego el domingo se recuperan Si Gago no se pone adecuado, tampoco el alberga experto parejo jugará Podrá ser visto con ellos aguantarán Jordi Alba que se cambia a Barcelona este verano y este ha obtenido los objetivos para Valencia Valencia tiene un equipo que puede causar a unos grandes problemas de los españoles pero los invitados de hoy De algún modo se han especializado en real en un estadio de nuevo afectado mientras Barcelona está en primer lugar Últimamente no conveniéndolos a todo En vista de estas estadísticas y de hecho que Barcelona necesita una victoria para recuperarse del fracaso de Teza Estupendo Nosotros creemos en una victoria clara de los catalanes Gracias por ver el video Gracias por ver el video